¡Suscríbete al canal! Se viene bien pechito por delante Como habéis podido ver en la portada Bueno, son dos días Hoy dos cafés Porque si no, bueno, dos dobles presos Igual son cuatro cafés Duda, decídlo por ahí Café, nos cambiamos Bueno, estamos ya casi Preparamos y salimos Por cierto, me voy a llevar a donde Barcelona Está guapa Y el culot Fundación Euskadi Euskaltel Euskadi, eso sí que está guapo Encima es comodísimo La gente que entienda de bici Me entenderá Culot bueno Saliendo echando esto Y que de que hablemos Estoy dispuesto a hablar Que me escriba ¿Un poco de café? No sé que no Hoy es un día importante, vale Y mañana también ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer entrenamiento de bici Cuatro horas Simulando competición Entonces, quiero llevar la nutrición Como si estuviese compitiendo Entonces, vamos a meter Dos soles de subnueve race 80 gramos de hidratos 82 Y 940 miligramos de sodio Que estos van a ir En los dos grandes Ahí Luego, este Energy Drink Que tiene 44 gramos de hidratos Y un poquito de sodio Va a ir ahí Y además Dos geles High Energy Uno Con BCAAs Y otro con 250 miligramos de sodio Son 50 gramos de hidratos Cada uno Así que En total Van a ser 300 gramos de hidratos Más o menos Para Cuatro horas Teniendo en cuenta Que la primera hora O sea, la primera media hora Pues Es ahí no hace poco y tal O sea, que bien Y la última media hora es de chill O sea, que más o menos Somos 300 gramos de hidratos Para tres horas Más o menos Un poquito más de tres horas Truco Bueno Botines mezclados Basura Y esto A la bici Que os voy a enseñar Donde se vuelve Esta es la bici De triatlón Que por cierto Está bien guapa Tiene este pequeño Chisma aquí Para Meter los Escondidos Ahora sí que sí Estamos listos Nos vamos Que no falte la toma de ascensión Por cierto Maíz de Fourier Del Training Camp De Calpe Que os dejo el vídeo por ahí Estuvo guapísimo La verdad Os voy a contar un poquito El entreno de hoy Básicamente Cuatro horas Haciendo Bueno, media hora de calentamiento Primero Llegamos diez minutos Y luego Haciendo cinco minutos Fuerte Y luego directos Veinte minutos Arredo de competición Y luego treinta minutos Fácil Y eso lo repetimos Cuatro veces O sea que en total Sobre el papel Cuatro horas y de entreno Que va A picar Un poquito Cuando vea Copra en la cabra Así es como voy Y esto es lo que veo Voy jugando ahí con la sombra Para Ser más aero Meter la cabeza más dentro Y los hombros más pegados Bueno, problemas del directo Se me ha caído el vídeo de atrás Que es a veces con los baches Seca Y en plan Se me ha saltado la boquilla De La botella No me había pasado nunca esto Pero bueno A eso lo arreglo Y quedan cinco minutos de calentamiento Y empezamos ya A sufrir Solucionado Mani manitas Vale Cinco minutos Y empezamos Esos badenes Esos badenes son mortales Para Este tipo de Portavillones No para mí Para todo el mundo O sea Muchísima gente Se le caen Y si te pasa en carrera Porque llevas La nutrición Y eso es una Es una fruta Porque No se puede decir eso en YouTube De hecho Ahora que lo pienso Muchísima gente Lo que hace es Se pone una gomita atrás Enganchando El portavillón Y el bidón Para que no se le salte Así que Voy a intentarlo Voy a investigar A ver que puedo hacer Porque es que Como te vas en carrera Literalmente Hay que estar fuera de carrera Porque Sin nutrición No vas A ningún lado Con suerte Acabas la carrera Básicamente Y Hoy en día Con lo fuerte Que se está yendo Vamos Es que te vas a tu casa Al sofá Directo Vamos Tenía 30 minutos De calentamiento Pero es que Queda mejor 33 ¿Cómo 33? Primeros 5 minutos Fuerte Hechos Ahora 20 Veniendo Competición Vamos Bueno Esto sí que me jode Se me ha caído el bidón Me ha atropellado un coche Bidón al palco Nutri al palco Y mal O sea Me cago en Tenía aquí Pues La mitad de la nutrición Del entrenamiento Estas cosas joden Bueno Por lo menos Es un entrenamiento Y no me ha La carrera Bueno Primera de 20 minutos Terminada No ha sido Regular Ni constante Al 100% Porque Lo que habéis visto Se me ha caído el bidón Me jode más Haber perdido la nutric Que otra cosa Pero bueno Hay que centrarse En lo que se puede controlar Que es Apretar los pedales Básicamente Bueno Van 3 rondas hechas De 5 más 20 Yo para nada Soñera Arrellenar bidones Y a cogerme No una Sino Dos Porque Se nota que he perdido un bidón Así que Me paro aquí 5 minutos Esta última va a costar Ya lo estoy viendo Tú y qué gusto Porque ya O sea Hace un calor De hecho Me sobra la manga larga Pero Me he puesto La Coca-Cola Aquí detrás Que está helada Así que voy un pronto Fresquito Mira Bueno No sé si se ve Pero Muy todo fresquito Ahora me la pongo En este video Bueno Al lío Bueno Vamos a hacer el cambio De esto por esto Quedan 10-11 minutos Para empezar Los últimos 5 A ver si no hay video De ninguna avispa Y nada Terminamos Quiero que va a ser necesaria una limpieza de bici Por esto Porque lo pringosa que va a estar Entre la Coca-Cola El agua El Subnube Race Y todo Va a ser divertido Así que Me da a mí Que Va a tocar Limpieza de bici Esto solo lo van a saber Quienes se habían pasado por esto La última no ha costado tanto La Coca-Cola me ha Revivido Pero en plan Increíble Bueno Datos Llevo 3 horas 45 126 kilómetros Llevo a una media de 33,7 Teniendo en cuenta Que esas 3 horas 45 2 horas y 5 Han sido De chill Pero de paseo En plan A saco Hacer cálculos De como habrán sido Esas series Que en total Han durado 1 hora 40 Para llevar una media de 33,7 Flipas Teniendo en cuenta Que también he subido 4 veces Una suya de ahí por aquí Vaya entreno Esto Sigue renta Qué calor Finito 138 kilómetros 4 horas y 10 880 de desnivel Y 33 de desnivel No está nada mal Teniendo en cuenta Que las 4 horas y 10 2 y media Han sido tranquilas Así que nada A comer Y descansar Let's go Día 2 11 Bueno, no se ve 11 menos 5 de la mañana Acabo de llevar de nadar Poco 2 mil metros Pero Puff Han dejado Reventado Y es que Ahora vamos a cargar Bien Es ahí Una tostada y media Y poco más Y un plátano Porque ahora toca Correr 18 kilómetros Entre 4,20 y 3,50 Sin parar Sin desnivel En plan Kilómetro y media 4,20 Kilómetro y media 3,50 Kilómetro y media 4,20 Kilómetro y media 3,50 Así hasta llegar 18 kilómetros Y ahora sigue así Ready Café 2 tostadas Y un bagel Numerada Y me gusta Desayunar Como 2 horas y media Antes de correr Para hacer bien La digestión 2 menos 20 pasadas Han pasado 2 horas y media Desde que hemos desayunado Por segunda vez Lo que habéis visto Y bueno Me he puesto el traje De furia Que me lo regaló Mi peñita De la prize Grandes Lo voy a estrenar hoy Porque me quiero O sea Tiene unos bolsillos Enormes Y me renta Para meterme Detrás Los Bueno Vamos a ver Los jefes Básicamente Que el entreno de hoy Me lo voy a ir explicando Voy a hacer Un kilómetro de calentamiento Más o menos Y luego 1500 metros a 4,20 1500 a 350 1500 a 4,20 1500 a 350 Así 6 veces O sea En total Van a salir 18 kilómetros A 4,20 Más el calentamiento Un kilómetro Y el enfriamiento Otro kilómetro 20 kilómetros De miércoles Bien Después del entreno de ayer Además Ni tan mal Esta ahí Tan tranquila Y yo Que no sé Ni la que me espera Todavía Poco se lo metan La combi De calcetines Y zapas ¿Eh? Que está más guapa Bueno Y es que Este está bastante En ahí Y se quedó Descender Y esto Finito Bueno Un kilómetro De calentamiento Hecho Y ahora se ha acabado Lo bueno Empieza la altra ya Bueno Bueno No sé Depende De cómo se vea Si te gusta Cor rápido Empieza lo bueno Si no Se ha acabado Lo bueno A mí me gusta Cor rápido Pero al principio O sea Lo que es la primera Tanda Me cuesta un huevo Ya Metidos en faena Ya es Ir dejando que pasen Los kilómetros Así que nada Adiós Bueno Primera tanda Tanda hecha Ahora vamos Recuperando a 4.20 Y ahora al principio Me va a tocar Las de 4.20 Bajando Bueno Bajando Tendiendo hacia abajo Los 3.50 Hacia arriba Bueno Van dos hechas Gelis otomico Al cuervo 22 gramos de hidratos Bueno Seguimos a 4.20 O sea Un poco Va Un tercio hecho Van cuatro tanda ya Se empiezan a atar Segundo gel mismo De antes Bueno Segundo y último Para las últimas dos Y se acabó Buah Vale entreno Mira Llevo 19.2 Una hora 19 4.09 En total De rindo medio Teniendo cuenta Que el primer Kilómetro con dos Ha sido a 5.03 De calentamiento O sea Que eso 18 kilómetros A 4.05 Ahora saca Ahora voy a caminar Cinco minutos Y Un kilómetro De vuelta La calma A esta casa 20 de marzo Y como aprite El calor A ver Tenéis verdad Que No sé Serán las Tres menos Cuarto O así Pero Mueve Tenéis verdad Que he echado en falta El agua No he traído agua Me he tomado Los dos geles Que habéis visto Y no he traído agua Lo he pensado Traerme una botella De dejarla en un sitio Que eso lo hago otras veces Y cada vez que pasase Por ahí Cogía Daba un trago Y seguía Pero como yo he ido En un entreno así Como muy Continuo De ritmo alto Y de calidad Pues no quería Hacer parones Ni para beber agua Porque al final Las carreras Los adelantamientos Te ponen el vaso Tú lo coges Mientras vas corriendo Te lo echas encima Lo bebes O lo que quieras Entonces bueno Hoy No se podía No he tomado Los dos isotónicos De gel Que no hacen falta agua Joder me voy a sujetar el brazo Porque madre mía Como cansa Creo que me bebería ahora El océano entero Uff Que calor Me he encontrado bastante bien Había un momento de flojeo En la segunda tanda Pero por lo demás Bastante Bastante bien Algunas se me ha pasado un poquito De ritmo Por encima O sea ha ido demasiado rápido Algunas ha ido demasiado despacio Pero vamos Dos o tres segundos El kilómetro arriba Abajo O sea tampoco Vaya dos entrenos Entre el de ayer Y el de hoy Que me acabo de meter Y encima el de hoy Habiendo nado esta mañana Aunque nado Solo dos mil metros Han sido muy intensos Ahora Recuperar Es que recuperar Y a seguir Porque mañana tengo Otros dos Tengo bici fuerte Y nadar suave Y luego por la tarde O sea Si es que esto no para O sea Aquí lo importante Es la constancia No vas a ningún lado Haciendo Un entrenamiento Como el de ayer Y otro como el de hoy Si solo haces eso O sea Todos los demás Solo es que suman Al final Así que bien Contento Ahora sí Fin y quitado 20 kilómetros A411 Y el reloj Me ha marcado Tres días de recuperación Que mofa No sabe que mañana A las 9 de la mañana Toda vez Estamos apretando El pedal Bueno Espero que os haya molado Porque yo la verdad Es que he sufrido como animal Lo bueno es que las piernas Están muy bien morenas Bueno y la cara También Así que nada Nos vemos en el siguiente Chao